Buenas noches amigos del pasado no le va a pasar nuevamente aquí con un nuevo contenido muchísimas gracias a todos los que se enlazaron a las 4 de la tarde con un seguimiento del capítulo de Karina que hicimos el día de ayer de verdad no tengo como agradecerles muchísimas gracias por haber estado aquí y pues les doy la bienvenida a todos los que se acaban de conectar a esta nueva emisión a este nuevo contenido que vamos a hablar de ángelo garcía y cómo es que llega a menudo y todo lo que ocurre hasta su salida vamos a hacerlo en dos partes porque si es muy extenso lo que vamos a platicar de ángelo y lo triste que tuvo que llevar a un niño nuevamente volvemos otra vez con lo mismo cuidemos a nuestros niños que vemos a nuestros adolescentes podemos a todos los que tienen que ver con esta idea de que a lo mejor quieren ser famosos o quieren tener éxito o quieren subirse a un escenario pero también siempre estando nosotros ahí presentes hace rato no me dio tiempo de leer los mensajes ahorita voy a leer algunos bienvenidos al pasado no le va a pasar y pues vamos a iniciar primero con los mensajes y entonces empezamos con clodo clodo aldo muy buenos relatos javier vega y los problemas vividos de ángelo en la boy band que soy uno fan de menudo luego nos dice el mismo clodo aldo edgardo el tuyo mucho él tuvo muchos errores en menudo y buscó muchos años un álbum de grabado en filipinas y dice no tiene en la tienda debería estar afuera del catálogo lamentable y dice lamentable edgardo día saludos de brasil saludos mi querido amigo clodo aldo mi querida amiga diana elisabeth dice hola mi estimado javi aquí esperando como siempre tu profesionalismo para la tan valiosa e interesante información que nos presentas todos los días un fuerte abrazo muchísimas gracias diana juanita díaz yo esperando el caso lamentable la verdad es que si nuestra amiga y dice buenas tardes buenas tardes de que te regazca dice presente lilena del carmen emillán cota dice hola linda tarde ya di mi like muchísimas gracias y bienvenida liliana anna margarita hernández hola javi sigue así todos son buenísimos tienes algo de jose jose quiero hacer algo en la línea del tiempo platiqué acerca de su trayectoria con el querido amigo josé luis jares que tenemos un programa con él los días sábado si quieres puedes revisarlo podría ser el antecedente no me metí en su línea del tiempo tal cual con vida y obra acerca de todo lo que ocurrió alrededor pero si este hablamos de los discos entonces si quieres ver el preámbulo más adelante prepararé algo de jose jose y de verdad si está también muy fuerte su inicio guadalupe amaro nos dice saludos aquí y esperando esta historia que triste que todo le ha pasado fui súper fan de menudo muchos fueron fan de menudo y se llevan una desagradable sorpresa al enterarse de los abusos cometidos ana noriga dice javier que yo ya aquí presente con mi like te apoyo desde guayaquil ecuador excelente programa muchas gracias mi querida ana ruiz rocio dice roy puso su demanda qué pasó con eso ya hablaremos de de roy porque ahorita les voy a decir cómo pasó todo teresa flores en mi profesionalismo y siempre estar bien documentado muchísimas gracias de m y que triste saber ahora todas las bajezas que han hecho a los boy bands ojalá se les haga justicia listo mi like pues voy a platicar un poquito acerca de roy porque quiero hacer un programa solamente de roy con mis compañeros hicimos en un barra libre platicamos a grandes esbozos lo que pasó con el el querido roy roselo o roy rosello como lo quieran decir hay unos que dicen que es rosello otros dicen que es roselo muy bien y luego hicimos un especial de el nuevo los nuevos como los cuatro nuevos episodios de algo que se llamaba por siempre joven menudo también hablamos de eso pero fue a grandes rasgos y hasta ahorita no hemos tocado a un menudo en solitario hasta hoy que vamos a hablar de ángelo y también ya encontré las entrevistas que andaba buscando de roy ya las encontré y también quiero platicarles de ellos de él en un capítulo aparte también me gustaría mucho hablar de rené porque rené también tiene una historia muy fuerte que contar entonces creo que me incliné por ángelo por todo lo que vivió creo que el hecho de ser uno de los menudos y nuevamente vuelvo a lo mismo los papás somos responsables de nuestros hijos hasta que tengan 18 años pero también a veces el encantador de serpientes el encantador de ingenuos ahí está haciendo de las suyas y entonces podemos creerle o no creerle o podemos cerrar los ojos como fue el caso de ángelo garcía entonces si vamos a tratar de hablar de eso pues bien vamos a hacer el antecedente antes de todo lo que va a ocurrir con esta historia del día de hoy que es ángelo garcía menudo llega a méxico en el año 87 a promocionar su disco somos los hijos del rock y eran temas de la onda que estaba en ese momento que era rock en tu idioma y graban varios temas de miguel mateos el primer sencillo fue bailo con mi sombra cantada por sergio luego seguiría amame ahora no si amame ahora no mañana con ricky martín estamos en acción con rubén y un tema muy bonito de ralph y que era el nuevo integrante de menudo anterior anterior a estos menudos no se había dicho tal cual porque había una decisión por parte de edgardo díaz y de padosa que eran los que manejaban a menudo que tendrían que cumplir cierta edad o hasta que les empezara a cambiar la voz uno salen a los 15 otros salieron a los 17 pero hubo uno que salió sin que dejara rastro alguno que era roy de él no supimos cómo salió porque salió si le cambió la voz no le cambió la voz ya tenía otra edad no lo sabemos pero sal duró varios discos con ralph y pasó ralph y rodríguez pasó algo raro porque era su segundo disco y o más bien era el primero que grababa con menudo había estado en la participación del disco anterior donde ya estaba grabado el disco y él solamente en los conciertos cantaba las canciones de quien la tenía que haber sustituido y entonces somos los hijos del rock marcaría su debut en la voz algo sucedió tuvo problemas el papá de ralph y decide sacarlo del grupo aún así el grupo vino a méxico hizo una gira y notitas musicales les da una portada ahí están los menudos que vinieron a méxico porque esta portada fue por estos temas que les estoy comentando de baila bailo con mi sombra estamos en acción nena y dame más ahí aparecen los cuatro menudos de ese momento estamos hablando de abril del 88 y está ricky que es el de la playera negra el de la gorra es sergio el del overall es rubén y el de la playera amarilla es raymond acevedo esta portada se la dan precisamente porque tuvieron éxito en méxico y solamente vinieron cuatro menudos estaban buscando al quinto menudo en sustitución del ralph y ralph y había dejado el grupo precisamente porque metiendo problemas económicos el padre de de ralph y con edgardo días hasta ahí no sabíamos todo lo que estaba detrás de todo mundo sonreía los menudos se veían felices veíamos a todos que parecían que estaban conformes con los que se le estaba pagando pero no sabíamos al interior del grupo que representaba a menudo que era lo que estaba ocurriendo angelo quien nace el 28 de marzo de 1900 1977 en brooklyn nueva york sus primeros años fueron música en baile le gustaba el jazz y cantó desde siempre de hecho él hizo una audición antes en el momento en que la hace ralph y pero por ser muy pequeño no se queda y entonces es considerado para la siguiente alineación entonces lo increíble de todo esto es que él se integra graban un disco en inglés lo lanzan en eeuu aquí a méxico no llega no llega el disco se llama tú tienes potencial que es la portada del set con el que abrí el programa y vienen a méxico y hacen una gira de un mes llegan el 21 de febrero y se van el 21 de marzo y tienen un show completo con las canciones viejas y las canciones nuevas en dos lugares que son muy famosos o que eran muy famosos en aquella época que eran el premier y algo que se llamaba carpa astros no sé si nuestro auditorio recordarán estos lugares que eran muy socorridos por los artistas de aquella época en ese momento que ellos están aquí en méxico edgardo díaz decide que por primera vez van a tener compositores mexicanos para el disco que lanzarían ya con la voz de ángelo y ese disco no es otro más que sombras y figuras que es este pero notitas musicales que captó todos los momentos habidos y por haber de la industria musical presenta ángelo como exclusiva aquí aparece ángelo esta es la primera primera fotografía que aparece de ángelo en méxico lo ya las menudas como se les llamaba a las chicas que seguían al grupo empezaron a reconocerlo y de ahí de esta fotografía nace el amor de una niña que era integrante de un grupo que iba a ser lanzado posteriormente por el depredador luis de llano le digo depredador porque parece que al señor le vale y hace sus cosas y no quiere dar la cara y que todos se lo pregunten a su abogados y él produce este disco que se llama microchips niños eléctricos y aquí tenemos a toti a jay de la cueva un gran músico y este que está aquí es tito de llano el hijo de y gracias a que esta niña se enamora de ángelo le hace publicidad porque una de las canciones o si no una más bien la canción más famosa de microchips de este disco es precisamente ángelo aquí en la contraportada aparecen los integrantes del grupo y ángelo es una canción que está hecha al español por toti y su hermano javier aquí está entonces empieza a llamar la atención primero porque es el nuevo integrante de menudo y luego porque esta niña le hace una canción de hecho en las primeras entrevistas le preguntan a ángelo que qué opina de que toti integrante de microchips le ha dedicado una canción y él comenta palabras más palabras menos que le daba muchísimo gusto que alguien se fijara en él y que aparte le hiciera una canción pero que no podrían ser nada porque los dos eran muy pequeños entonces ahí está esto era parte de la historia que comenzaba con ángelo voy a mostrar la publicidad de el disco que entonces bueno primero había una sección en noticias musicales para todos los que alguna vez la consumieron que se llamaba de pies a cabeza en donde presentaban todo lo que tenía que ver con el artista y venía cuál era su nombre completo cuál era su signo zodiacal que era lo que le gustaba que era lo que no les gustaba y ahí aparece por primera vez todos los datos de ángelo ya lo habían presentado en una pequeña fotografía y ahí ya aparece como todo lo que querían conocer las menudas y después en ese en esa racha de estar en méxico ángelo aquí está si ustedes se fijan bien en la fotografía se pueden dar cuenta que trae un notitas musicales con portada de timbiriche esta portada de timbiriche ya es de mayo que fue cuando volvieron a regresar y empezaron a hacer la grabación de este disco que se llamaría sombras y figuras ahora te voy a mostrar la publicidad del disco de sombras y figuras que aparece aquí y ahí está ahí lo pueden ver y lo interesante de aquí es que por primera vez los compositores mexicanos le dan temas a menudo el primer sencillo de ese disco fue gafas obscuras que cantaba ricky martín pero viene dos canciones de lara y monarres una se llama auxilio que canta ricky martín y otra se llama historia del primer amor que canta el nuevo integrante porque ya aparece entonces había un nuevo integrante llamado robert avellanet y también hace otro tema que fue sencillo que se llama jóvenes esos fueron los tres los tres temas que les les hizo lara y monarres y también venía una una canción muy bonita de arriba y campos que cantaba rubén llamado niña luna entonces este es el la publicidad de esa época como podrán ver es la portada del del disco ahí están de izquierda a derecha son ángelo robert avellanet el de mezclilla azul es el rubén el de la chamarra sobrepuesta de ricky martín y el que está abajo con sombrero es sergio que después cuando se lanzará como solista lo conoceríamos como sergio blas ahí todo parecía que era miel sobre hojuelas se le presentaban a los medios de comunicación todo el mundo estaba perfecto y de pronto sueltan una noticia antes del lanzamiento del disco y dicen que padosa se declara en quiebra y entonces menudo es vendido a una empresa panameña llamada a ver es ver a fotos esta es la empresa que compra a menudo y la compra por 300 mil dólares hoy al tiempo nos damos cuenta de que la compró muy barata para lo enorme que era menudo en esa época 300 mil dólares perdón 300 mil dólares se me hace muy poco para haber comprado una franquicia tan grande edgardo díaz debía dinero debía mucho dinero y entonces para no entrar en controversia decidió declararse en ruina y después vender la franquicia de menudo a esta empresa panameña y eso hizo que entonces raymond acevedo antes de entrar robert avellanet también saliera del grupo por no llegar a un acuerdo económico con edgardo díaz para eso ya había algunas protestas de algunos fans diciendo que algo pasaba al interior ya era la tercera señal después de la salida intempestiva de ralph y después esta bronca que tuvo raymond contra edgardo porque también su papá el señor padre de de raymond fue el que decide que su hijo menor de edad ya no puede permanecer en el grupo y hasta ahí todo parecía como sencillo se arreglaron con un dinero ya no hubo ningún problema edgardo díaz siguió con la gira con estos nuevos menudos con estos cinco menudos los viejos eran ricky rubén y sergio y los dos nuevos eran ángelo y robert avellanet y hacen una gira aquí en méxico pero lo que nos enteramos después es que ellos se declaran en 1988 edgardo díaz en quiebra eso lo hace público pero realmente ellos habían hecho todo el cambio con esta empresa de panamá un año atrás el 31 de agosto de 1987 hicieron la transacción y para que no hubiera broncas en el sentido de que tuvieran problemas con las giras y con todo lo que se había vendido ya de fechas de menudo decidieron callar hasta un año después decir que efectivamente estaban en quiebra y que se había vendido la empresa cuando ya tenían un año laborando así pero mientras los menudos de ese momento solamente cobraban un pequeño porcentaje para lo que hacían exactamente lo que pasaba con el depredador luis de llano que explotó a los timbiriches el depredador edgardo díaz también estaba explotando a todos estos minutos tanto que ángelo en alguna ocasión estuvo enfermo tal y como lo pasan en la miniserie que también cuenta la verdad a medias y sufre un conato de apendicitis no lo atienden él sale a cantar mal el niño y lo tiene que sacar del escenario y lo tienen que operar porque si no el niño se hubiera muerto esa fue una llamada de atención ahí si los padres tendrían que haber entrado y haber dicho esto no está bien esto no es correcto mi hijo no puede trabajar en esas condiciones pero también los padres igual dejaban a los niños porque sabían que la franquicia de menudo los podría hacer con dinero aquí si es mucho de la responsabilidad de un padre al dejar a un niño menor en ese sentido y que no haya un tutor que realmente vea si el niño come a sus horas si el niño duerme duerme bien ángelo declararía muchos años después que antes de ingresar a menudo ya había sido abusado sexualmente desde los seis años él cuando entra al grupo menudo ya tenía problemas emocionales muy fuertes tanto que cuando empiezan a aprovecharse de él y empiezan la agresión sexual y las violaciones él lo ve como normal porque él ya desde casa desde su entorno familiar desde los seis años ya lo había sufrido qué triste que los depredadores y lo vuelvo a decir porque de verdad parece que no queda como muy claro en ese entendimiento de que los depredadores no agarran a todos por supuesto que van a buscar a los más débiles a los que pueden estar ahí y de los que puedes abusar sin que se diga nada entonces eso fue lo que pasó con ángelo y aún así ángelo dentro de su historia parecía que él lo veía con una normalidad que no debería de haber sido donde estaban en ese momento los padres los padres tenían que ir a ver a vigilar a los niños cuando pasa toda la bronca de los menudos con la droga ángelo ya no estaba él salió antes pero en la serie nos cuentan que rubén era el que utilizaba la hierba verde y el mal aconsejó a sergio para que también empezara a fumar esta hierba y entonces y los tutores y los padres y el depredador de ser de edgardo díaz que hacía se supone que él tenía al cuidado a estos niños entonces dentro de la serie que es muy absurdo él los deja porque él no tiene por qué meterse en algo que no le incumbe y por supuesto le incumbe a porque él estaban bajo su protección él cuando vende la empresa de padosa a ver sport piensa que él ya no tiene absolutamente nada que ver y la empresa otra es la que se tendría que encargar de lo demás claro dentro de los mismos grupos se van haciendo gente o se va conociendo cada uno de las perversiones de los demás y entonces se encuentra perverso con perverso y entonces tienen en su haber niños que están a su disposición eso fue lo que le sucede a este ángelo el disco tiene mucho éxito siguen de gira por toda sudamérica se van a filipinas ángelo sigue ahí todavía en el temor de si salgo o no salgo y empiezan la grabación del siguiente disco para eso esa es la primera portada de notitas musicales de menudo con ángelo garcía ahí está esa es la portada ahí pueden ver ángelo es el que está aquí arribita y luego está ricky martín en medio sergio blas robar avellanet y el que está hasta abajo es rubén pero no nada más notas musicales les les dio portada a los menudos aquí también aparece sergio con chantal andere y si nos vamos al interior de la revista encontramos a los menudos de la época con su imagen rockera ahí está ángelo con robert avellanet y sergio y en la siguiente página está ricky martín con rubén esa era la moda de ese momento con sombras y figuras y aquí vemos nuevamente a los dos nuevos integrantes dos niñitos ángelo y rubén perdón y robert y del otro lado tenemos a los tres que ya eran viejos vamos bien a los dos que ya estaban desde hace tiempo con menudo que eran rubén y sergio y en la página siguiente aparece ya ricky martín que estaba pronto para irse del grupo hay algo que se llama moda menudo y dicen menudas botas aquí están presumiendo las botas de menudo pero al momento de hojar las revistas aquí tengo una portada donde está lucero y lorenzo antonio que van a decir ustedes y que tiene que ver lorenzo antonio y lucero con menudo que hay un artículo con las botas otra vez y ahí aparece lucerito con ángelo garcía ahí están aparecen las botas increíble pero ahí está el lucerito con ángelo ángelo no tuvo portada en en eres nuevo oportunidad porque así como estuvo se fue y ahí aparece con lucerito y pues también está la portada donde está rubén con angélica ribera la tristemente célebre ex dama de méxico empieza la grabación del siguiente disco ángelo ya tenía la bronca que había sido esto del apéndice también se quejaba de que no comían a sus horas de que no podían dormir bien pero también es entendible que cuando estás en un grupo y ese grupo es conocido a nivel mundial entonces se tienen que trasladar aquí sí tendría que haber entrado algo de derechos humanos o algo sobre la sobre que tú más bien que tuviera que ver con la responsabilidad sobre un niño o un adolescente en los derechos de los niños en lo cual no trabajarán más de determinadas horas no estuvieran expuestos a alcohol a sustancias a fumar a noches con cosas extrañas y sin en cambio no había quien los pudiera detener les muestro esta fotografía de menudo y o sorpresa rubén gómez se enferma y en la siguiente gira a méxico no viene ahí está ricky ahí está sergio parados y sentados están robert y el de hasta abajo es ángelo rubén se enfermó y por eso no pudo estar en la mitad de la gira de ese 1989 esa es una de las fotos y por supuesto todavía era menor rubén y no había un control acerca de qué es lo que hacemos con estos niños en caso de que se nos lleguen a morir qué bueno que no hubo una muerte por parte de ninguno de estos niños porque de verdad estaban súper desprotegidos no había forma de que un grupo tan grande levantar a alguien la mano de todos esos adultos y dijera hay que cuidarlos porque todavía son niños donde estaban los derechos de los niños estaban más que ausentes después ya se integran nuevamente rubén al grupo y entonces empiezan las grabaciones del siguiente disco que sería el último de ángelo con ellos que se llama los últimos héroes esta es la portada del disco ahí está esta portada del disco fue una idea de rubén y de sergio que eran tipo mad max ricky martín deja el grupo y raui torres que es este niño es el que lo sustituye y en la fotografía la realizan en el desierto tal y como a ellos les gustaba la película de mad max pero seguían los problemas internos porque no había quien atendiera las responsabilidades para estos niños este es menudo y también aquí lo tengo en cassette ahí está y también había canciones de compositores mexicanos les voy a enseñar la publicidad que se hizo en ese año que era la lo que se pagaba para que la gente dijera quiero comprar el disco ahí está esta es la publicidad de ese 1990 y las canciones que hizo y que hicieron los mexicanos son los últimos héroes que es de carlos lara que también hizo viejos amigos y una canción muy bonita y muy romántica que se llama no volverá a ocurrir de jesús monarres que precisamente era una de las canciones solistas de ángelo los últimos héroes la cantaba sergio que también estaba próximo a salir y viejos amigos que cantaba raui el nuevo integrante de menudo esa es la publicidad y después vinieron a hacer un concierto que sería el último en el desaparecido estadio del seguro social que hoy para los que viven en ciudad de méxico es el famoso parque delta ahí estaba un estadio que era del seguro social mejor en béisbol ahí estuvo menudo y fue lo último donde estuvo este niño porque desapareció se sale del grupo porque en un viaje que hacen en nueva york una empresa le dice que él tiene la posibilidad de convertirse en un solista muy famoso y entonces retirarse de menudo con menudo no iba a ser nada más que estar entre esos cinco niñitos y entonces los padres acceden porque los que tendrían que dar la firma eran los padres porque ángel todavía seguía siendo menor de edad al momento de salirse ángelo de menudo por supuesto que beresford demanda a los padres y demanda al niño y demanda a la empresa que lo contrata aquí tengo la fotografía para que ustedes vean porque aparte salió un hombre diciendo que él era el dueño absoluto de ángelo y que con él tendría que grabar su primer disco como solista ahí está se llama darry mcgillis y dice según documentos originales él es el único dueño del contrato del menudo ángelo y si ya estaba en mal con edgardo díaz con ese tipo le fue peor ángelo dice que su último su última ataque o agresión sexual fue a los 15 años y a partir de esa de esa vez él decidió que nunca más él dice que no fue edgardo díaz él lo sostiene desde la primera vez que que fue pero que edgardo díaz si sabía edgardo díaz era el cómplice porque la gente del estado llámese iluminadores llámese editores llámese jefe de iluminación o lo que sea del estado había depredadores también los cuales al verlo indefenso de ángelo abusaban de él y como dice ángelo no fui el único que abusaron sexualmente de mí hubo varios compañeros y no voy a decir los nombres como dijo ángelo así tal cual porque no los quiero comprometer ellos podrán decir en su momento que fue lo que ocurrió pero tristemente si pasó pasó de edgardo hacia otros niños y del estado hacia otros niños yo no sé y aquí no quiero imaginarme si hubo complicidad por parte también de algún padre porque es increíble como el entorno propiciaba todo esto de hecho próximamente van a salir un documental que también tiene que ver con esta historia tan tenebrosa entonces nos damos cuenta que no nada más pasaba en méxico con sergio andrade y con luis de llano o con toño berumen en méxico también pasaba en el extranjero y creo que sigue pasando porque mientras nosotros dejemos que nuestros niños y nuestros adolescentes sigan en riesgo vamos a dejar que se vayan y que se sigan aprovechando de estos niños creo que aquí la responsabilidad es de nosotros y no debemos de dejarlos solos ni un minuto siendo mayores de edad de 18 años que pensamos que ya tienen una madurez y que entonces pueden hacer lo que quieran con su vida es yo como padre ya cumplí aún así siguen siendo mi responsabilidad se supone que al momento de tener 18 años mi responsabilidad ya queda determinada pero siguen siendo mis hijos hasta que o yo muera o muera uno de mis hijos entonces cuidemos a nuestros hijos hasta los 18 años y si ellos deciden por sus propios motivos y por sus propias responsabilidades hacer algo que les causa un mal será parte de nosotros prevenirlos pero sabemos que ya son mayores de edad no dejemos a los niños así sueltos y hay tantos depredadores hay tanta gente mala que no debemos permitirlo cuidemos a nuestros niños y el hashtag de este canal dice con los niños no con los niños no los niños no se tocan con los niños no ángelo empieza otra vez el viacrucis después de haber sido abusado ahora empieza el viacrucis por saber quién se va a quedar con su contrato esto hace estamos hablando de 1991 porque él sale a principios del 90 todo ese tiempo no puede grabar absolutamente nada porque de lo contrario va a ser demandado pero mientras que pasaba en menudo a quien habían elegido llega un niño llamado César Abreu que igual duró lo que un suspiro y él también tiene una historia que contar porque también fue maltratado en el poco tiempo que estuvo en menudo de hecho ángelo cuando platica acerca de todo lo que ocurrió también lo nombra y dicen pregúntele a César Abreu cómo le fue después de que me sustituyó César Abreu estaba ya en la fila para sustituir a Sergio que era el próximo en salir pero como ángelo le ganó el tiempo y decidió salirse del grupo por todos los maltratos por todas las vacaciones y por todo lo que estaba ocurriendo se va a otra empresa le fue peor porque ahí quedó enlatado durante tantos años y no lo lanzan de solista mientras César Abreu también está ahí haciendo las canciones que le tocaban a ángelo que estuvo en algunos programas de televisión ustedes lo pueden buscar como César Abreu en menudo y aparecerá el niño bailando con ellos cantando con ellos con las canciones que le tocaban a él que eran parte de la historia de ángelo pero bien pobre niño de verdad es que es increíble como iban de mal en peor todos estos niños pero regresemos entonces con ángelo esta es la fotografía de los menudos después de que se va ángelo y dice el grupo no se detiene por nadie estas son palabras de Sergio Blas ahí está y de izquierda a derecha está Rubén Sergio, César Abreu, Raguí Torres y Robert Avellanete esos eran los menudos que integrarían el nuevo disco que al final pues tendrían que correr a este chico a César Abreu que sería interesante que también nos contara qué fue lo que ocurrió se supone que en este documental de HBO llamado por siempre joven menudo habla pero sería conveniente que supiéramos realmente qué fue lo que ocurrió en ese tiempo y en esos momentos no sé por qué en los documentales no dicen fechas siempre es medio me acuerdo que fue en tal pero nunca por alguna razón no dicen las fechas igual están tan mal emocionalmente que no recuerdan estas cosas de verdad muy complicadas y mientras eso pasaba en menudo nosotros estábamos en la bronca con Darren McGillis que seguía fregando que él era el dueño de Angelo aquí está y les voy a leer un pedacito de lo que dice este hombre aquí tengo la revista que por cierto salió en un TV y novelas de la época y él dice que cuando firmaron sus padres él se convertía en el dueño de el grupo de el niño el empresario norteamericano radicado en la ciudad de Miami director general de su propia compañía Worldwide Entertainment es el único representante legal del ex menudo Angelo García quien contrató como solista después de que se saliera del grupo y la compañía Padosa pero Padosa ya no existía Padosa solamente era un fantasma y la nueva empresa era Beresford dueña de menudo le ceden los derechos a McGillis la totalidad del contrato mediante una transacción comercial el contrato fue suscrito por los padres de Angelo por supuesto porque era menor de edad Ángel Luis García y Carmen Ramos Santa el 30 de marzo de 1988 con vigencia hasta marzo del 30 de 1992 prorrogable a opción de McGillis por un año más Darry McGillis demanda a Angelo por incumplimiento de contrato en febrero del 90 y ganó la demanda quedando como único dueño del contrato del cantante el empresario norteamericano habló telefónicamente a la revista para demostrar con pruebas y documentos que envió por fax que él tiene los derechos de Angelo y por lo tanto nadie más que él puede nombrarse el manager del niño pidió que aclaramos que la mexicana Marta Tallabas radicada en el distrito federal no es la representante de Angelo porque no tiene ningún derecho legal y cualquier transacción con ella respecto a Angelo es ilegal Marta Tallabas no es representante de Angelo yo soy el único según la ley dijo el empresario eso es lo que aparecía en la revista pero pues tenemos la contraparte que en este caso es Angelo que dice yo no tengo nada que ver con ese señor y ella es mi representante esta mujer es la que se supone lo representaba en México pero al final no pudieron hacer nada tendrían que pasar tres años para que pudieran soltarlo mientras él estuvo haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el medio artístico porque no podía hacer nada por el contrato que estaban peleando creo que aquí igual nuevamente los derechos de los niños tendrían que decirle oye los que firmaron fueron tus padres ahora sí que se iban a meter al tambo que sean a los padres por firmar algo que no leyeron bien y que no declararon bien y entonces ellos tratando de desligarse del gringo llaman a esta mujer y ella se convierte supuestamente en la representante de Angelo aquí tenemos a Angelo en una publicidad ya próximo para sacar su disco como solista que nunca apareció por problemas legales ahí estaba un Angelo muy pequeñito y veamos lo que dice en una entrevista ya Angelo completamente solo y ustedes pueden ver quiero borrar a menudo de mi vida y aquí tengo esta revista que está en portada Daniela Romo y aquí viene Angelo ahí está perdón ahí está y les voy a decir qué es lo que Angelo comenta un claro ejemplo de lo anterior acerca del grupo más famoso que en este caso era a menudo es que cuando apenas tenía 11 años de edad entró en sustitución de Raymond Acevedo un jovencito que salió intempestivamente y cuyo padre ha estado escribiendo desde entonces un espinoso libro llamado Papá quiero ser un menudo que en cuanto salga volverá a levantar nuevas oleadas de escándalo en torno al controvertido grupo y a sus manejadores que son Edgardo Díaz y José Antonio Jiménez José Antonio Jiménez es el que era ya el dueño de Beresford Angelo es hoy un apuesto jovencito de 15 años a quien descubrimos casualmente cuando hizo un viaje relámpago a México durante una temporada perdón durante una representación de la comedia musical Mamá Ama el Rock esterilizada por Angélica María en la que participan dos grandes amigos de Angelo Angélica Vale y Ricky Martin quien también tuvo la fortuna y la desgracia de haber sido integrante de Menudo porque no me gustaba la forma en la que me trataban principalmente en lo relacionado con mi salud y con el dinero me pagaban cuando querían y no me cuidaban si estaba enfermo por ejemplo en Caracas tuve un ataque de apendicitis y Edgardo me obligó a trabajar así con fuertes dolores de estómago lo cual me pudo haber provocado la muerte después de eso yo le supliqué a mi madre que me sacara del grupo entonces ellos nos demandaron pero después de un año todo se resolvió y la demanda se quedó anulada en las cortes de Nueva York en noviembre de 1990 y ahí es donde entra el otro tipo quien entró en tu lugar en Menudo entró César que después lo votaron del grupo es que a César lo metieron de repente pero no sabía cantar ni bailar lo que él sabe hacer y muy bien es actuar ¿cuántas veces viniste a México con el grupo? como cuatro veces en viajes de trabajo y promoción siempre me la ha pasado bien chévere aquí las fanáticas son increíbles y toda la gente siempre me ha tratado muy bien ¿qué canciones grabaste con el grupo Menudo? al principio canté un LP en inglés que se llama Tienes Potencial y después participé en el LP de Sombras y Figuras con Escapando de Ti y En Mis Sueños lo último que hice fue Giro y No Volverá a Ocurrir en el LP Los Últimos Héroes desde que entró al grupo la voz de Angelo sobresalió como una de las más melódicas en la historia del conjunto y era alguien que realmente sí sabía cantar ¿qué has hecho desde enero del 80 del 90 que saliste de menudo? he estado estudiando baile, piano y vocalización en Nueva York para hacer realidad mi gran sueño de ser solista es algo que siempre he querido y para esto estoy a punto de lograrlo gracias a la ayuda de mi amiga y actual manager que es Yolanda Tallavas ella trabajaba con menudo en México y desde que nos conocimos nos caímos súper chévere cuando salí del grupo fue la única que me tendió la mano y desde entonces es la persona que más ha creído en mí y hasta me está consiguiendo un contrato de grabación probablemente con Warner Music y tenemos planes para grabar mi LP en junio para que salga a principios de agosto y tenemos canciones de Jesús Monarres Ricardo Montaner y Pablo Malavello entre otros compositores ¿Qué opinas del fin de menudo grupo que de haber seguido adelante hubiera cumplido 15 años de iniciado en noviembre de este año? Aquí le preguntan a Angelo sobre qué opina de menudo porque meses atrás había ocurrido el hecho de que habían descubierto a dos menudos con la hierba verde y se había hecho un súper escándalo y pensaron que era el fin del grupo pero no ocurrió así es cuando meten al mexicano Adrián Olivares luego hacen el disco de No me corten el pelo pero ya esa es otra historia de menudo Angelo declararía en ese momento que él era exclusivo de esta señora pero la verdad es que no era cierto él tenía este contrato por culpa de los padres que no pensaron que iban a tener ciertas broncas en el sentido de que si él era menor de edad la responsabilidad eran de ellos por mayores entonces Angelo lo comenta que el disco lo va a grabar en junio la revista es de mayo del 91 ahí está la fecha mayo del 91 y él comenta que en junio empiezan las grabaciones para que en agosto salga el disco pero eso no ocurrió tendrían que pasar varios años y él decía que Jesús Monarres le iba a dar temas al final el que le dio fue Carlos Lara pero eso ya es otra historia que comentaremos en otro capítulo les quiero mostrar esta portada que es la última de menudo con Angelo que es precisamente por los últimos héroes en ese entonces ya estaba como les decía Ragui Torres que era el nuevo integrante que había sustituido a Ricky Martin y les voy a enseñar la fotografía completa que fue la que encontré en las revistas de el pasado ahí está esta es la fotografía completa yo nunca entendí cómo es posible que la revista tuviera la fotografía completa y en la portada está mochada la cabeza de Angelo ahí está no sé qué ocurrió ahí ahí está mochada la cabeza de Angelo ahí la pueden ver y en la fotografía que estamos viendo está completa si ya tenían esta fotografía cómo se les ocurre poner esta y aquí hablan acerca de los éxitos éxitos que habían tenido como Dulces 16 jóvenes Serenata Rock and Roll que fue de las más famosas en ese momento y ya venían lo de los últimos héroes de dejen ver si tenía otra fotografía más porque te vamos a leer algunos mensajes esa historia no termina esta historia todavía continúa porque después viene otra bronca para Angelo que no le permite grabar porque empiezan las broncas legales y grabaría un disco más adelante con el tema de suficiente y con otra historia de de su carrera aquí vemos a Angelo recién estrenado en menudo y en su visita a México es de las fotografías que vio la pequeña Toti de ahí quedó enamorada y dijo le voy a hacer una canción de verdad amigos que triste es que a estos niños les ocurra esto y mientras no levantemos la voz mientras sigamos callados va a seguir ocurriendo no dejemos a la y se va a nuestros niños de verdad es increíble hace rato apenas estoy hablando de una niña de 12 años aquí estoy hablando de un niño de 12 también y no importa el género ella niña abusada por Sergio el niño abusado por el staff de Edgardo Díaz que aparte Edgardo Díaz otro depredador que de verdad no sé cómo andan libres no sé cómo duermen no sé cómo pueden estar tan tranquilos por la vida sabiendo que hicieron muchísimo daño pero pues esperemos que algo pase con todo esto y que salga a la luz más cosas así que Angelo está completamente transformado no se parece a este niño pero eso lo vamos a contar en la continuación de este Angelo García 2 entonces nos vamos con mensajes porque hace rato hubo muchos y desgraciadamente no los pude leer y si me gusta tener la interacción con todos ustedes muchísimas gracias por suscribirse muchísimas gracias por mandar mensajes como hace rato lo dije habrá buenos habrán malos pero este yo leo todos y trato de contestar absolutamente todos nos quedamos en este CM si mal no recuerdo en una ocasión Angelo dijo que fue abusado antes de estar a menudo y durante su estancia del grupo exactamente eso fue lo que ocurrió CM él nunca menciona Edgardo haciendo algo o alguien del grupo él sí lo menciona de hecho si ves en la última entrevista que dio para Ventaneando dice que no va a decir los nombres la época de Marcia Ortega dice hello hola Marcia CM la época de Angelo en Mendo fue muy famosa en México con sombras y figuras así es Diana Elizabeth dice que dio el like número 7 muchísimas gracias Diana Ninfa Guerrero hola a todos hola Ninfa Isadora Gatica dice hola hola Isadora Yolovska saludos Javier gracias por tus líneas del tiempo muy interesantes muchísimas gracias Yolovska Yolovska Dayami Alonso llegué llegué terminando el de Karina gracias gracias espero que les haya gustado el de Karina Aide Pérez hola Javier como siempre un gusto escucharlo de nuevo ya di mi like muchísimas gracias mi querida Aide SM saludos like Adelina Toledano hola Javi saludos CM me gusta mucho tu información y temas muchísimas gracias CM Liliana del Carmen Millán Cota dice sonrisas fingidas y con dolor efectivamente buscan la fama y el oro pel y encuentran el oro CM yo también coleccionaba todas las revistas de los ochentas y los noventas si yo tenía esas revistas por eso las compraba por menudo imagino que era super fan de menudo Liliana del Carmen dice la canción en que estás la canción en que es la que cantaba microchips Toti de microchips es Angelo la canción en que estás tú Toti era muy chiquita efectivamente Juanita Díaz dice si Javier la forma correcta de llamar a esos personajes es depredador y desgraciadamente ahí están siguen libres felices de la vida disfrutando del dinero de todo lo que se robaron porque también aparte de depredadores rateros porque no les pagaron lo que se merecían todos sus trabajadores como un chismógrafo dice CM es un chismógrafo si un chismógrafo dice Ayame Alonso Erika Aguilar dice todas las víctimas desgraciadamente necesitan que Ricky Martin se sume a la denuncia para que lo tomen en serio y los escuchen el problema es que Ricky es amigo de su abusador muy amigo tristemente pero sucedió Carmen dice yo conocí a Angelo en un antro aquí en Los Ángeles y estuvo por días en casa de mi amiga ay que padre Liliana dice en que año entró Ricky Martin me acuerdo de esa vez a chocolate entró en el 84 y su primera canción era aquella que era muy guay que decía mi amor creo que se llamaba rayo de luna alguna cosa así Dayami dice es como Ricky Martin en este caso y Gloria en México igual ninguno habla ni hablarán como ella tiene trayectoria no le conviene hablar dice Liliana María Molina dice saludos me tocó en vivo muchísimas gracias mi querida María Molina Carmen dice a Angelo le gusta mucho cantar ranchero yo ahí lo conocí en ese antro él dando un show y a Ricky Martin lo conocí también muy joven en la gira de su retiro del grupo en Buenapark Pati Alfaro dice like 30 un gusto encontrarte en vivo muchas gracias Pati saludos Aide Pérez dice mi preferido de menudo fue Sergio aunque si era un poco Isadora Gatica nos dice que abusados y explotados que tristeza super explotados todos Ricky Martin estuvo en menudo en las mismas épocas de Roy Ralph y de Angelo los casos más polémicos de menudo él tiene que saber todo lo que pasó ahí o tuvo que quedar pudo que haber vivido algo similar a ellos sí conoció a todos los que mencionas Melba Mora dice buenas tardes llegando tarde pero aquí estamos muchísimas gracias Melba Carmen a Rubén lo detuvieron en un aeropuerto por traer exacto a él y a Sergio Blas Fanny Díaz Eric Aguilar sobre todo porque él pertenecía a la agrupación cuando hubo los peores relajos Aide Pérez mi preferido fue Sergio aunque era bajito Lo Trujillo pero qué nostalgia con esas revistas que tienes gracias Lo Trujillo Guadalupe 25 dice hola Javi aquí cenando contigo muchísimas gracias Guadalupe provecho y dinos qué estás cenando para que se nos antoje a mí y al chat Dayami Alonso dice recuerdo también había una revista que creo era 16 o 15 no recuerdo mi hermana mayor las compraba y yo las veía imagino que debe ser 15 a 20 me imagino María de los Ángeles Fritz nuestra querida amiga dice hola a todos amé a los últimos héroes cm Dayami Alonso otro depredador Lara ya hablaremos de ese depredador llamado Carlos Lara es que volvemos otra vez a lo mismo por qué normalizábamos por qué permitimos eso muy mal por nuestra sociedad Patricia Guzmán dice como siempre un gran trabajo felicidades gracias María de los Ángeles Fritz menciona a Lara y Monarres Sandra Barrera Carlos Lara otro caso para la psiquiatría sí por supuesto ya hablaremos de él porque tiene una historia que contar Elisa luego dice te comento le escribí un comentario sobre eso y me respondió muy agresivo yo mi querida Elisa o Carlos Lara no sé Israel García es el mismo ángelo al que la chica de microchips le cantaba una canción sí es el mismo Gima nos dice en videos y se ve que los padres sí estaban con ellos pues solamente para grabar los videos en las presentaciones y en las convivencias y entonces ¿por qué ocurría todo? pregúntome yo mis análisis los padres son tan responsables como los depredadores ¿cómo es posible que se minimice su responsabilidad y que digan ay no sabía una madre siempre sabe lo que los hijos sienten se llama intuición por favor señoras cuiden señoras y señores cuiden a sus hijos vida feliz con Elby Guevara saludos excelente trabajo muchísimas gracias vida Lucy Figon dice buenas noches apenas ando poniéndome al corriente viéndolos en repetición gracias Lucy Chris de Gibbs dice excelente programa como siempre saludos Ana Carolina nos dice hola Javier tal vez Javier no soy experta pero puede que no mencionen fechas por términos legales o les es difícil ir recordando y doloroso y puede que por eso no lo mencionen sí yo creo que sí mi querida Ana Carolina porque las de lo que vivieron con Andrade Trevi y María Raquenel no dicen fechas muy como exactas los niños de menudo tampoco dicen las fechas exactas los de Timbiriche se mantuvieron al margen aunque dijeron que apoyaron a Sasha también nunca dicen fechas que por cierto también hay una historia muy fuerte con Mariana Garza con un adulto muy mayor que ella lo cuenta como si fuera una gran odisea cuando ella sabe perfectamente que también fue abusada algún día platicaremos de esta historia de Mariana Garza y este productor italiano muy amigo de Miguel Bosse Isadora Gatica dice bloquean esas cosas feas que les pasa por eso dicen que no recuerdan si me imagino que si mi querida Isadora Letty hola buenas noches Letty Letty Angelo tenía una carita hermosa y muy pequeñito la de Microchips le compuso una canción si así hizo una canción que estaba en inglés y ella la cantó en español la canción en que estás tú dice Angélica Cortés Angelo dice esta canción es de él en la canción en que estás tú Angelo esta canción es de él no está dedicada a él nuestra amiga Yeye dice yo no sé cómo el tal José lo no ha hablado él sabe muchísimas cosas sí qué triste que muchos se quedan callados José lo sabe absolutamente todo todo Esty López dice esta canción la canta Toti de Microchips donde estaba el hijo de Luis de Jan sí por supuesto DM dice en los 70s 80s y 90 los papás eran más despreocupados y no te creas DM en el 2023 todavía DM por eso se dice que somos los grandes sobrevivientes efectivamente DM hoy todavía hay todavía mucha irresponsabilidad concuerdo contigo Esty López mi meta en la vida era una foto con Angelo y lo logré pensé que iba a ocupar ir a Nueva York me tocó en Tijuana más cerca qué padre qué padre ojalá nos las mandes para que la veamos Oscar Román dice saludos desde Hollywood una estrella de Hollywood nos saluda Esty López se duró mucho viviendo en Guadalajara hace unos pocos años los programas de la línea del tiempo de Karina están buenísimos gracias el 3 es el peor de todos porque vamos a hablar de el encuentro que tuvo con el depredador asqueroso Rocio Ríos Javier un gusto escucharlo y ahora que se dedica a Angelo él canta pero es como muy discreto como muy algo pequeñito María de los Ángeles dice gracias Javier por este programa y a todos contigo hay que cuidar a nuestros niños efectivamente saludos desde Hollywood nos va a mandar mensajes Oscar Verónica Rangel Guillén dice hola buenas noches ya me ligué con el programa pasado y sigo varios canales sobre el tema de menudo pues me gustaba la segunda generación de ella no me llama la atención saludos Verónica Agustín Luna dice pobres chavos sí la verdad es que sí pobres chavos Tina Burton dice también hubo una portada de Eres con Ricky Martin y Nelea Norbert así es mi querida Tina Teresa Gasca de la justicia de dos nadie se escapa pero a veces suena feo llega tarde Jimán el dinero deslumbra a los padres eso fue lo que pasó por sobre todo exactamente Antonio Gil dice haz un programa de Lara y Monarres sí sí lo voy a hacer de hecho tengo una entrevista que le hice a Jesús Monarres espero pronto subirla Blue Style Carlos Lara es el exesposo de Rocío S. Azuara y esposo de Linda Tomás sí y es exesposo de Alisa Tomás hermana de Linda Tomás Claudia Pérez Castro dice dejen de responsabilidad a los padres quien no ha estado en una situación así no tiene ni la más mínima idea de cómo los amenazan es fácil dar opinión y juzgar yo viví una situación similar desde los 16 así es Claudia no juzgamos a los padres pero sí tienen una parte de mucha responsabilidad CM José es el que anda anda de ayudante de Ricky Martin asistente creo que sí José lo dice CM y ya el último dice Katy Alejandra dice felicidades por su programa desde Venezuela saludos a Venezuela hace algunos años anduve por allá y de verdad comía delicioso y la la leche de avena tomaba casi todos los días me hizo un poquito de daño pero me gustaba llegaron dos mensajes más allá para irnos Claudia Pérez Castro totalmente de acuerdo contigo no se debe de juzgar tal cual su flow dice like 87 buenas noches muchísimas gracias su flow muchísimas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias a todos los que nos ven muchas gracias a todos los que se suscriben el día de mañana tenemos el show de los pelones con dos películas muy importantes de Pedro Almodóvar que se entrelazan que son la ley del deseo y la mala educación recuerden que el canal llamado el pasado donde le va a pasar tiene diversos contenidos así que ustedes pueden buscar tenemos entrevistas hablamos de cine de teatro de televisión de series de películas y también hablamos de esos casos que no se deben dejar pasar muchísimas gracias que pasen una excelente noche y nos vemos mañana en el show de los pelones con este programa dedicado a dos películas de Pedro Almodóvar yo me despido nuevamente muchísimas